Hola, hola, hola. Somos On Demand. Estamos On Demand. Como cada semana, en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Ana Isis Villegasárate. Último programa hablando de... No es el último. Todavía nos quedó uno más. Todavía nos quedó uno más. No adelantemos. El programa que viene, vamos a hacer una despedida. Resumen del año. Solo decimos esto. Vamos al de hoy. Twitter. Arrancamos On Demand hablando de Twitter. Por una cuestión de cábala, no. Porque Elon Musk nos ha dado para hablar de Twitter todo el año. Hemos decidido cerrar este programa hablando de Twitter. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tenemos de las últimas semanas? Es más, de los últimos días. ¿Qué más? ¿En el día a día va cambiando la realidad? Ahora, minuto, segundo. Ha decidido Don Musk. ¿Qué? Mandarle un telegrama de despido. No, no. No en cada país son telegramas. En algunos ni les avisó. Simplemente les quitó las contraseñas. A la mitad de los empleados que tiene Twitter en el mundo. Ajá. De los 7.000 empleados de Twitter. A la mitad les dijo, no vengan. A otros ni siquiera les dijo, no vengan. Les borró los datos de acceso, las credenciales de acceso y se enteraron así que no podían ingresar. Qué loco, ¿no? Uno va así un día común. Cualquiera, como, bueno, voy a trabajar, gano mi dinero. O sea, zaz, sin trabajo. Cosas que pasan en Twitter. Y sí, algo que se dice de Elon Musk siempre que es alguien muy inteligente, imprevisible y una serie de cuestiones. Hasta ahora lo único que podemos comprobar es que es imprevisible. No sabemos qué tanto va a repercutir esto en Twitter. Pero sí queremos hacer un pequeño resumen de todo lo que pasó en el año con Twitter. Decíamos, abrimos el primer programa de On Demand. Sí, sí. Hablando de Twitter. ¿Qué era lo que sabíamos en este primer programa, en esta apertura? Que Elon Musk había comprado una gran cantidad de acciones y se presentaba como el accionista individual con mayor cantidad de acciones de Twitter. Y después, ¿qué decía? Que no. Mire, ya esto sucedió. Vamos a dar las fechas exactas. El 10 de abril, Musk, ya con esta participación de la que habíamos hablado, programas anteriores a esa fecha en On Demand, Musk decía que iba a unirse al Consejo de Administración de Twitter. Comenzó por ahí. Sí, y el resto decía, ¿y a mí qué? Digo, yo solamente uso esta red social y no me interesa mucho. En ese momento le decíamos, se va a interesar porque lo que diga o proponga en el Consejo de Administración va a influir en la red social. Sí, ¿no? ¿Cómo una sola persona puede influir tanto en lo que es el, no el diseño, pero sí cómo se va a orientar luego la aplicación? Exactamente. Esto sucedió el 10 de abril. Cuatro días después, se sentó en Twitter y dijo, me quiero comprar toda la empresa. Tranqui. Del precio que tenían las acciones ese día, el día 14 de abril, ofreció un 38% más. De hecho, ofreció 54 dólares con 20 por acción de Twitter. Un total de 44 mil millones de dólares. Un montón de plata. Imagínense que la última deuda tomada por el Estado argentino con el FMI fueron 50 mil millones de dólares y es un montón y es una deuda histórica y todo lo que podemos decir sobre esto. Ese es el valor que ofreció pagar Elon Musk por Twitter. Por una aplicación. Nosotros estamos hablando de algo que pasó en un país y que sigue estando. No, no, no. Es como difícil de digerirlo. Lo que siguió a eso, después de haber prometido la compro, es decir, bueno, ahora no le saco la plata. Porque no es que te andaba con el cambio encima. Salió a recorrer bancos, salió una rueda de amigos millonarios a buscar el financiamiento y unos días después, exactamente el 21 de abril, dijo, tengo el dinero. Ajá. Quiero a Twitter. Listo. Dame Twitter. El Consejo de Administración dijeron, bueno, vamos a verlo, días que pasaron después. De hecho, Musk vendió en los días previos algunas acciones, la parte importante, las acciones de Tesla, apuntando el dinero necesario para hacer esta compra. Ahora siguió buscando financiación y estoy buscando la fecha exacta para decirles cuándo fue allá por mayo. La verdad es que no voy a comprar nada. O sea, hizo todo un revuelo en lo que fue abril y después mayo. Lo que generó una movida importante en el valor de las acciones, bueno, todo lo que implica al movimiento de mercado. Es que, más que nada, para, no sé, la gente de mi edad, como que salió de la nada él. Apareció, quién es esta persona, por qué hay tanto revuelo, por qué es que importa tanto y es tan trascendental, ¿no? Exactamente. El 6 de junio, dice, directamente, afirma, no voy a comprar nada. Y posteriormente, los primeros días de julio, ya contrató un estudio de abogado porque Twitter le respondió, vos hiciste un acuerdo. Claro. Te comprometiste con ese acuerdo, ahora tenés que cumplirlo. Ya se quería lavar las manos, pero ahora había que ver si lo firmó o solamente fue algo hablado, establecido por medio de una charla. Estaba todo firmado, había un acuerdo firmado y Twitter decidió llevarlo a juicio. Por ejemplo, una compañía con sede en Delaware, en los Estados Unidos, iniciaron un juicio en el estado de Delaware diciendo, usted firmó un acuerdo, dijo que nos iba a comprar, tiene que cumplir. De hecho, Musk empezó a buscar excusas para tratar de ganar ese juicio, entre ellas, no cumplieron en mostrarme todos los datos, hay una cantidad de perfiles falsos y no pueden combatirlas. Y lo que sabe hacer muy bien, que es tuitear. Sí, dar con un caño en realidad. Atacando a su... Me gusta la metáfora. Y yo hago, o sea, lo que mi compañero piensa, yo lo digo un poquito así, criollo, para que se comprenda mejor. En estas acciones que llevó adelante, de hecho, empezó a buscar gente que se había ido de Twitter muy enojada, diciendo, entre ellos, su consejero de seguridad, diciendo, no le están dando importancia a la seguridad, hay... Hay muchos perfiles falsos, como ya mencionó, hay fotos, imágenes, videos, muchas cosas que es un contenido muy delicado y hay personas que son jóvenes y que ven eso. Y eso es bastante peligroso. Avanzó con su estrategia, con un juicio previsto para octubre de este año, pero en un momento... ¿Qué? Y sus abogados le dijeron, lo más probable es que lo pierdas, que te has que pagar un montón de dinero y además no te vas a quedar con la compañía. Peor. Sigue avanzando el estado de la situación, siguió juntando los... Los requisitos. Los dólares, sobre todo. Los dólares, sí. Los requisitos, el más importante era juntar los 44 mil millones de dólares que terminó pagando. Sí, sabemos que abrió la boca, dijo, te compro y después había que mostrar las cartas. Tiró la piedra y escondió la mano. Así es. Se terminó suspendiendo la demanda el 6 de octubre y efectivamente se oficializó la compra de Twitter. Ajá. Elon Musk se hizo cargo de la empresa. Las acciones que se llevaron adelante entre mediados de octubre y mediados de noviembre es ¿qué va a hacer más con Twitter? Si hay algo que le vendió a sus financistas, quienes han puesto el dinero, es que él iba a hacer que esta red social gane dinero. Recordamos... Que vuelva a resurgir, ¿no? Sí, más que resurgir, ganar dinero. Porque una particularidad de Twitter es que es exitosa en la conversación pública. Sabemos que los temas que se trata en Twitter quedan ahí, se llevan a los medios tradicionales, los toman a otras redes. Pero siempre le costó mucho su monetización, realmente hacer dinero. Sus balances siempre cerraban complicados, con lo justo. A diferencia de otras redes que no se cansan de amasar fortuna, Twitter ha tenido inconvenientes de alguna forma en su financiación. Él lo que había prometido era lograr que cierren los números. Que ingresen los dineros. Lo que vimos hasta ahora es una serie de idas y vueltas. Desde cobrar una verificación que arrancó diciendo vamos a cobrar 20 dólares por el verificado de las cuentas verificadas, que antes era gratis, que tenían todo un control. Los círculos verdes. Los círculos verdes. La idea de los círculos verdes. De editar los tuits. Programas completos hablando de esto. Hasta ahora es un ida y vuelta. Seguramente el año próximo, cuando volvamos a empezar con On Demand, hagamos un resumen de lo que sucedió en todo nuestro verano y las novedades que tenemos. Todavía no sabemos qué va a ser. Y no sabemos qué decisión va a mantener en pie. Porque anuncio de una decisión un día por la mañana y a la tarde la está cancelando. Sí, muy cambiante. Por lo pronto sabemos que lo que prometió en abril, mayo, cuando dijo voy a ser accionista y voy a comprar la empresa, lo terminó cumpliendo porque casi lo forzaron a hacerlo. Y ahora que es dueño de la empresa, vamos a ver y vamos a ver especialmente lo que más nos interesa. Capaz que nos deja con la boca abierta. Cómo nos afecta a quienes somos simples usuarios. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana, en el Multimedium Learn. ¡Gracias!